Para grabar. We're going to start with our new unit, nuestra nueva unidad, where we're going to talk about healthy habits. ¿Ok? Do you know? Does anyone know? ¿Alguien sabe de significance, el significado, cierto, de esta frase, healthy habits? What's that? ¿Qué significará eso? Healthy habits. What is that? What is that? ¿Buenos hábitos? Buenos hábitos. Hábitos saludables. Hábitos saludables. So this unit, en esta unidad, cierto, vamos a hablar del tema de la food, de la comida, cierto. Tal vez no es el mejor time to talk about food because yo sé que todos estamos cerca de la hora de almuerzo, pero vamos a empezar a hablar de eso, del tema de exercise, etc. ¿Ok? What we're going to do in this unit, a nivel general, we're going to talk about healthy food, vamos a hablar de comida saludable, we're going to express agreement and disagreement, vamos a agarrar un poco lo que vimos en la unidad pasada, cierto, de agreement and disagreement, cuando uno está de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones del otro. También vamos a aprender a cómo expresar suggestions, applications, and prohibitions. Y también, como siempre, vamos a leer, a escuchar, cierto, distintos textos o audios que nos van a hablar del tema de nuestra unidad. ¿Ok? So, in today's class, aquí para todos los que tienen su libro y los que no lo tienen, pueden ver, cierto, la imagen on the board, in the slide. Ahí alguien tiene su audio encendido, no sé quién era. Creo que ahora están todos con sus audios silenciados. Entonces, ¿hay que escribir algo en el libro? Yes. En la página, cierto, 35 y 30 y... ¿Por qué lo dije al revés? En la página 34 y 35, chicos, ustedes se van a encontrar con, cierto, la primera parte del libro. El libro, cierto, es el Students Book, el libro que tiene más páginas. El morado. No, el rojo, el duplete. El rojo, de portada roja. Roja completa. ¿Ok? All right. En la página 34 y 35, ustedes se van a encontrar con esta imagen, cierto. And you know that this is food, cierto. Esta imagen es comida. But what type of food is it? ¿Qué tipo de comida es esta, la que aparece en esa imagen? Healthy. Ok, it's healthy food. Very good. ¿Qué más aparece aparte de la comida, cierto? Esto, que es lo primero que salta a la vista. ¿Pero qué más aparece en esa imagen? Aparece como algo donde poner agua. Son como pesas. Ok, pesas, cierto. Tenemos acá, tenemos un recipiente, cierto. Esto, una botella donde poner agua. ¿Ok? So it says, what habits can you identify in the photo? ¿Qué hábitos pueden identificar ustedes en esta imagen? No me van a decir healthy habits, porque hay esto. Ok, pero ¿qué otros más? O sea, ¿cómo los podemos describir? ¿Qué otros hábitos hay aquí? Comer comida saludable, hacer ejercicio y tomar agua. Ok. ¿Ustedes hacen esto, estos tres hábitos que ustedes mencionaron acá? ¿Ustedes hacen esto o no? Do you do this or not? ¿Hacen esto o no? Nunca. Víctor hace así como con su cabecita. Sí, pero no. Sometimes, a veces, so-so, dice Víctor. Ok, so, number two, it says, does this person have a healthy lifestyle? ¿Esta persona, ustedes creen que has, tiene un healthy lifestyle? ¿Tendrá una, un lifestyle? ¿Qué será un lifestyle? What is that? Estilo de vida. Estilo de vida saludable. ¿Tendrá un estilo de vida saludable, no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Yes. Ok. Alright. And three, it says, how much do you know about this topic? ¿Cuánto saben ustedes sobre este tema? Esto me lo pueden decir en español, there's no problem. Y aquí es cuánto ustedes saben del tema de los estilos de vida, ¿cierto? Saludable. ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? ¿Qué tips han oído? What do you know about this? Que come mucha fruta. Que come mucha fruta, ok. ¿Cómo tomar? Que no hay que cambiarlo bruscamente. No es de la noche a la mañana y ya comí saludable. Hay que hacerlo poco a poco. Ok. Primero, comerse la ensalada o tomarse el agua antes de comer la comida. Ok. ¿Qué más? Ya. Que también hay que comer de todo un poco. No solo, por ejemplo, no solo brócoli, no solo lechuga. Debe ser de todo un poco. Alright. What about the rest, guys? El resto, chicos, pueden activar su audio. Ahí está también. No exagerar. Amanda. Isabel. No exagerar. También. No exagerar, ¿cierto? Ok. Ivania también está ahí. Ustedes, Joaquín. Pueden también, chicos, activar su audio. O también escribir lo que ustedes saben de los healthy lifestyles, ¿cierto? Los estilos de vida saludable. ¿Creen ustedes que es importante el tema? Dormirse temprano. Eso. Justo iba a decir eso. El tema del sueño. ¿Crees que es importante? ¿Es importante? A lo mínimo. ¿Sí? Creo que es por aguantarse como el hambre, creo. ¿Aguantarse el hambre? Chuta, a ver. Creo que es para tener energía el día siguiente. Alright. Victor había levantado. Bueno, está muy cansado en un día. Puede dormir 27 minutos porque dice que esa es la cierta perfecta para despertarse con ánimo y todo eso. 27 minutos. Es la perfecta. La perfecta. La siesta. Pero no la noche como para recansar. Voy a dormir. Ah, mira. Algunos dicen. Ah, that's a good question. Do you take a nap? ¿Ustedes toman una siesta o no? Yo soy horrible para la siesta, profe. Cuando estoy aburrido, tomo siesta. Ok. A veces cuando me despierto y no tengo ganas de despertar, me duermo al tiro. Ok. Victor, cuando me despierto muy temprano, me sigo durmiendo porque el sueño que tengo estaba acá. Ok. Alright. Pero odio que a mí me levanten. Nunca duermo en mi vida. Nunca he dormido en mi vida en el día. Yo. Porque me duele la cabeza y en la noche no puedo dormir y un glaseo. Ok. A mí me ha pasado rara vez que tomo una siesta, pero es cuando ya estoy muy cansado porque me sobre exigir. Por ejemplo, me pasó una vez que me dormí en la tarde porque estaba muy cansado y de hecho despertar ha sido horrible. Profe. Eso pasó. Si hay un ruido en la mañana, el tema, yo ya no me puedo dormir de nuevo. Ya estoy consciente, ya no puedo dormir de nuevo. Ya me desperté. Profe. Victor, sí. Ha habido veces que me he acostado a las 2 de la mañana y me he despertado a las 8 y he estado todo el día súper despierto. Y no me ha dado un sueño. ¿Ustedes saben, chicos, cuál es la cantidad correcta de horas que uno debería dormir? 8. 8, creo. Sí, y varía, ¿cierto? No es lo mismo quizás para los niños más chiquititos, ustedes y la gente más grande, ¿cierto? Va variando. Ok, chicos. Gracias por su opinión. And now, guys, we're gonna keep talking about this and we're gonna talk about the food. Vamos a hablar de la comida. Ok, aquí la actividad debemos rellenar este cuadro. Dice, do you know what food is healthy and which one is unhealthy? Aquí tenemos healthy, saludable, y unhealthy is the opposite, el contrario, no saludable. ¿Qué comida será healthy? Y ustedes me pueden decir, levanten las manitos y para que no se interrumpan, si es que van a utilizar audio para decirme. ¿Qué comida es healthy and which one is unhealthy? David. A apple. Ok, apple. Healthy, ok. What other food is healthy? ¿Qué otra comida es healthy, guys? Víctor. Broccoli. Ok, somebody said there, broccoli. What else is healthy? ¿Qué más será healthy? What else is considered healthy, guys? Renato, Oscar. ¿Qué más otras comidas son healthy, guys? Orange. Orange. Ok, orange. Water. What? ¿Qué más fueron puré? Ah, water. Ok, very good. What else is healthy? ¿Qué otra comida más podría ser considerada saludable? We're talking about food. Apple, broccoli, orange, water, banana, ok. Tomate. Ok, tomatoes or tomatoes. Ok, ¿cómo se consideran? ¿Cuál es el nombre de estos grandes dos grupos que ustedes han mencionado? ¿Cómo se llaman en inglés estos grupos? Porque han ido mencionando, ¿cierto? De lo mismo. ¿Y cómo se llaman estos dos grupitos? Healthy food. Ya, es healthy, pero en la subcategoría, ¿qué son? Eh, verduras y no sé qué más. ¿Y verduras? Ok. We have fruits. Ciertos fruits. And we have veggies or vegetables. Ok. What else is healthy? ¿Qué otro tipo de comida? Ya menciona, uno puede decir pineapple. You can say peach. You can say montón de fruta y verdura. Pero, ¿qué otro tipo de comida también es healthy? Eh, la carne prosa creo que también es fundamental. Ok. Meat. Ok. And meat, ¿puede ser de qué? Vacuno. Ok. We can say beef. We can say chicken. We can say pork. Chancho, ¿cierto? O cerdo. We can say turkey, pavo, etc. What else? ¿Qué otras comillas, ciertos, son saludables? ¿Y es, Víctor? Creo que en pequeña cantidad, las papas igual son un poco saludables. En pequeña cantidad. Ok. ¿Cierto? Porque las papas después son carbohidratos, ¿cierto? Y para muchas personas los carbohidratos son veneno. Porque empezamos a engordar. A mí me hacen veneno los carbohidratos. Ok. ¿Qué más? Las papas son saludables. ¿What? Solo que las fríen. Sí, ese es el punto. Las fríen y comemos en mucha cantidad a veces. Ok. Tenemos carne, frutas y verduras. ¿Qué más? Piensen en una cosa que se llamaba pirámide de alimento. La leche, el queso. El queso. Ok. Ok, we can talk about the milk, cheese. ¿Qué más? El pan. Bread. Depende de qué pan, sí. Depende, ¿cierto? De las cantidades. Pan de molde. Integral. Ok. ¿Qué más? Avellanas. Ok. Nuts, walnuts. Todos los frutos secos, ¿cierto? Todo eso nos sirven. Vamos a ponerlo acá. Profe, va a decir. Yo dije fruto seco y usted es fruto seco, Profe. Uy, sorry. Dried fruits. Los frutos secos de repente vienen en una cosa que se come con leche al desayuno. ¿Cereal? Cereal. Yogurt. Yogurt. Ah, yogurt. Ok, lo vamos a poner acá. Yogurt. Ok. Se van a tocar un nosocoso. Ok. ¿Y qué es un saludable, chicos? Comida, si no es saludable, ¿por qué hablamos de comida? Pizza. Oh, porque es de junio. Pizza. El tema es quién ha almorzado ahora. Nobody has. Nadie ha almorzado, así que. Nadie ha almorzado. Ok, pizza. ¿Qué más es un saludable? Tenemos uno. Pizza. Qué mal. Pizza, hamburguesa, papas fritas, chocolate. Chocolate. Ok. Chocolate tiene que ser. Chocolate. French fries. ¿Qué es la French fries? ¿Qué cosa, profe? Ice cream. Las French fries. A mí me encantan las French fries. ¿Qué serán las French fries? Las papas fritas. Las papas fritas. Pero me gustan las papas fritas, obviamente las fritas, pero las que uno hace como para el almuerzo, esas que uno picotea. ¿Por qué no me gustan esas? ¿Las leyes a ustedes les gustan? ¿O las que vienen en tarro? Me encantan las que no? A mí no me gustan estas que son circulares, que son planas, esas las odio. Tienen que ser leyes. Profe, a mí no me gustan las papas fritas que vienen en bolsa. Me gustan como esas que son cortadas de la papa y se meten en bolsa. Esas son las leyes. Esas son las que vienen en bolsa. Sí. Ok. ¿Cierto? Uno podría mencionar a lot of food that eats unhealthy. Sadly, desafortunadamente, quizás a muchos nos gusta esa comida. Quizás comemos mucho, pero hay que tener un poquito cuidado con las cantidades. Hablando no solo about food, no solo de comida, ¿qué otros hábitos, hábitos a nivel general, pueden ser considerados como unhealthy, como no saludables? Ser sedentario. Ok. Yeah. Yeah. ¿Qué más? Vamos a ponernos doing exercise. No hacer ejercicio. Acostarse después de comer. Ah. Go to bed after lunch. Eso es muy malo. No sé si ustedes lo han hecho, pero es horrible. Yo me siento súper mal. Si me voy a acostar después de comer. Horrible. ¿Qué más? It's a bad habit. No. Sleeping, ¿cierto? No dormir, no dormir a la hora indicada. What else is a bad habit? ¿Qué más? En ese sentido, profe, de dormir. Estoy mal, entonces. You cannot sleep. No puede dormir, Víctor. Está con insomnio. No, si duermo, pero duermo poco. No duermo lo que se debe. Ah. No duermes las horas que deberías dormir. Ok. ¿Qué otra cosa más puede ser un bad habit, guys? ¿Qué más? ¿Qué más es el ejercicio y sentarse? Ok, no hacer ejercicio, estar sentado, ser sedentarios. ¿Qué más? Lo que hace mal, profe. Comer mucha comida chatarra. Hacer ejercicio. Desafortunadamente. Profe, hacer ejercicio y sentarse. Hacer muchas veces lo mismo. Profe, ¿les cuento algo? ¿Sí? Que, ¿verdad que a veces uno, por mucho ejercicio que haga, no baja nada? Sí, es lo que pasa. Pero usted sabe que sí bajó, la ropa le va a quedar mejor, y sí bajó, sigue pesando lo mismo porque perdió grasa, pero ganó carne. Ah. Y va a seguir pesando lo mismo, pero va a ser mucho más delgado. Y va a ser como más músculo que grasa, ¿o no? ¿Algo así? Va a ser exactamente como lo mismo que pesaba, simplemente va a ser más flaquito ahora. Sí, y ahí va y se va a empezar. No sé, ¿cómo hay gente que come 400 cosas y no engorda ni lo que la muñeca? Hay gente que toma agua y engorda. Genética. Sí, puede ser genética o puede ser una persona que necesita comer mucho más, dependiendo por los ejercicios que haga. ¿Qué otra cosa es un mal hábito, chicos? ¿Qué más? Hay muchos hábitos que son malos. ¿Qué es el smoking? ¿Pumar? ¿Es un buen hábito? Profe, es joven los pulmones. Es muy mal hábito. Ok. Profe, mucha Coca-Cola te hace poner los pulmones negros, así que eso también es malo. Mucha Coca-Cola, too much soda. Bueno, sí, hay que partir preguntándose. Ustedes yo creo que han visto esos videos de la Coca-Cola que la usan hasta para destapar el baño. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el óxido? Por eso sí, Coca-Cola cero. Yes. Dicen que la Coca-Cola cero, profe, no es la gran cosa, no es el gran cambio. Dicen que hasta cambian los componentes, no siempre el azúcar. No, la Coca-Cola cero no hace engordar, pero los otros componentes hacen mal. Profe, una vez era tan tonto más, chicos, que a la Coca-Cola cero le eché azúcar para que fuera a Coca-Cola cero. Y se veía horrible. Sí, pues llena de azúcar, qué horror. Ok, chicos, bueno, chicos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando sobre esto, y vamos a ocupar, cierto, el mismo libro, pero esta vez en la página 36. Y en la página 36 se van a encontrar, cierto, con una imagen de una persona que está, cierto, sentada frente a un computador. ¿Qué creen que está haciendo esta persona? ¿Con quién estará hablando? Una entrevista. Ok, una entrevista, dicen por ahí. ¿Qué más? Está consultando a la doctora. Sí, porque es una doctora. Trabajo de la casa, sí, es cierto. Con teletrabajo. Bueno, la doctora Víctor tiene razón, la doctora está con teletrabajo, ¿cierto? Probablemente, no sé si de la casa, pero está trabajando. And your right is talking with a doctor. So, what we're gonna do now, lo que vamos a hacer ahora, we're gonna listen to this conversation, vamos a escuchar esta conversación, and then we're gonna talk about the questions, y luego vamos a hablar de las preguntas que tenemos acá. Víctor, sí, te escucho. Profesor, ¿se imagina que alguien se gradúe de una profesión en pandemia? O sea, por ejemplo, un ingeniero se graduan y... Mucha gente lo ha hecho. Literalmente su carrera por online, después construye un edificio y se le cae todo. Pobre los de primero, así cuando tuvieron su primer año. Ok, guys, so we're gonna listen to this, vamos a escuchar estos chicos, y then we're gonna talk about the questions that are there, ¿ok? Así que ustedes me hacen con el pulgar, si se escucha, thumbs up if you hear the conversation. So, here we go. Track 11, Student's Book, Page 36, Activities 2 and 3, A Phone Conversation. Hi, doctor, can you hear me? Yes, Ben, how are you doing? I'm great. I want to tell you about the things I eat. That is great. Do you like... I love fruit. I eat fruit when I wake up and before I go to bed. In total, I eat five fruits per day. Excellent, because you should eat five fruits every day. What about junk food? Is it okay to eat burgers? No, it's advised not to eat fast food. You can still do it once every couple of weeks, but you should try not to eat junk food. Is there any unhealthy food that you eat regularly? Well, to be honest, I have a weakness for sweet food, especially chocolate. I can stay away from almost everything, but I love chocolate too much. Just try not to eat too much chocolate. It is not healthy for you. What about drinks? Do you drink soda? No, if I need to drink, I usually drink water. It's healthier than drinking soda. Exactly. Okay, it seems like in general you eat very healthy. Just try to eat less chocolate. Okay, thank you, doctor. Okay, we're going to listen to this again. Lo vamos a escuchar nuevamente. Fíjense, ¿cierto? Profe. En lo que habla, lo que le pregunta a la doctora, y sobre los hábitos que él describe. Sí, Tomás, te escucho. Tomás, que seguro que es eso mismo, como que le está dando una dieta y le está diciendo lo malo y lo bueno que está haciendo. All right, let's see. Vamos, presten atención, ¿cierto? Porque mencionan water, fruit, chocolate. Y ahí hablan, ¿cierto? De las veces que come la persona. Okay, we're going to listen to this again. Vamos a escucharlo nuevamente. Track 11, Students Book, Page 36, Activities 2 and 3, A Phone Conversation. Hi, doctor. Can you hear me? Yes, Ben. How are you doing? I'm great. I want to tell you about the things I eat. That is great. Do you like fruit? I love fruit. I eat fruit when I wake up and before I go to bed. In total, I eat five fruits per day. Excellent, because you should eat five fruits every day. What about junk food? Is it okay to eat burgers? No, it's advised not to eat fast food. You can still do it once every couple of weeks, but you should try not to eat junk food. Is there any unhealthy food that you eat regularly? Well, to be honest, I have a weakness for sweet food, especially chocolate. I can stay away from almost everything, but I love chocolate too much. Just try not to eat too much chocolate. It is not healthy for you. What about drinks? Do you drink soda? No. If I need to drink, I usually drink water. It's healthier than drinking soda. Exactly. Okay. It seems like in general, you eat very healthy. Just try to eat less chocolate. Okay. Thank you, doctor. Okay, guys. So, dígame, Victor. Creo que decía que él comía fruta varias veces. Exactly. Y que la doctora decía que había que comer cosas que no sean saludables una vez al mes. Exactly. Mencionaron varias cosas. Mencionaron, por ejemplo, lo que decía Víctor. La doctora le preguntó si comía fruta. ¿Y qué le decía Ben, la persona? ¿Cuántas veces comía fruta en el día? Cinco veces al día. Cinco. Cinco, ¿cierto? Cinco veces al día. Le decía que comía en la mañana, ¿cierto? Y antes de irse a acostar. También la doctora le preguntaba, ¿cierto? What drinks? ¿Qué bebidas o bebestibles él tomaba? ¿Y cuál tomaba él? Agua. Que usualmente tomaba agua. Agua. Agua, ¿cierto? Sí. Él preguntaba, ¿cierto? Si podía comer burgers o hamburgers o burgers. Es lo mismo. ¿Y qué le decía la doctora? ¿Una vez al mes? Creo que le decía una vez por semana. No estoy seguro. Exacto. La doctora decía, once in a couple of weeks. Una vez, pero así como una vez en varias semanas ya. Está bien. All right. What about... ¿Y cuál era su weakness? La weakness. La debilidad que tenía Ben. El chocolate. El chocolate. El chocolate. ¿Cierto? El chocolate. Él decía que él tenía una debilidad por la sweet food, ¿cierto? Y le encantaba comer chocolate. Si usted tiene que decir, ¿cuál es su debilidad? Respecto a la comida. ¿Cuál sería? La pizza. 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 ¿Ok? Profe, no como ni hamburguesa ni completa. Así que... Profe. Lo creo. Es sushi, profe. Sushi. Mira, si hablamos de una comida o de un bajón, profe. Porque si es de un bajón, pizza. ¿Y de comida? Profe, un bajón. Pero si es de comida, nada. Fideitos con pollo al jugo. Ah, nice. Yo creo que my weakness, yo creo que mi debilidad son las french fries, las papas fritas, las ham. Dígame, Víctor. En comida, yo creo que mi debilidad es el puré con carne. Ay, también. Ay, la comida casera. Ya, nos va a empezar a dar mucha hambre ya. Ok, we're going to talk about these questions. Vamos a hablar de las preguntas. Dice, what do you think are you going... No, esto ya lo he escuchado ya. Number two. Me salté a la dos porque la primera ya me la habían dicho. What ideas did you catch from the audio? ¿Qué ideas lograron captar del audio? De que hay que ser saludable. De que hay que comer... De que hay que comer menos chocolate. Yes. De que hay que comer más chato. De que hay que comer cinco veces. Frutas, ¿cierto? En el día hay que comer cinco veces. Igual yo encuentro que es harto cinco veces. Profe, es un montón. ¿Sí, Víctor? Mi hermano, entonces, súper y súper saludable. He loves fruit. Ok, we're going to come como cinco mandarina al día. Ah, cinco mandarinas. Ok, what are some... Mi hermano, sé cómo cinco mandarinas. ¿Cuáles son algunos hábitos no saludables de Ben, guys? Comer chocolate. El chocolate. What else? Querer comer hamburguesa. Querer comer hamburguesa tampoco es very healthy. Por eso quizás le preguntaba. Quizás él ya estaba comiendo hamburguesa todos los días. What about this number four? Dice, what changes can Ben make to improve his eating habits? ¿Qué cambios puede hacer Ben para mejorar sus hábitos de comidas o de comer? If you were a doctor. Si ustedes fuesen doctores. ¿Qué le sugerirían? Yo le diría que controle su mente. Control your mind. Que piense porque si come muy mal le puede pasar algo y eso. Nadie quiere que le pase algo a nadie. Ok, nice. ¿Qué más? Alejarse de la comida insaludable. Ok. Stay away. Comprar chocolate. Alejarse de la comida. No comer chocolate, ¿cierto? ¿Bien? Ok, guys. Quizás maybe to worry much. ¿Cierto? Cuando se preocupan demasiado es peor. ¿Cierto? Como lo que decía Víctor. Como no pensar tanto, tanto, tanto en el tema. Eso también quizás es peor. Hace peor. La gente se empieza como a pensar mucho en esos temas. ¿Víctor, sí? ¿Habías escrito en el chat? No, profe. Le quiero enviar algo. Como usted nomás no quiero hablar. Ah, ok. Alright. So, guys. Aquí en esta parte, yo necesito que ustedes, ¿cierto? En su cabecita, se acuerden de las expresiones y las frases que utilizábamos para estar en desacuerdo o en acuerdo con alguna persona. So, here we have some ideas. Aquí tenemos algunas ideas respecto a eso. La primera dice, eating healthy food, comer comida saludable, can make you a happier person. Se puede hacer una persona más feliz. ¿Ustedes están en acuerdo o en desacuerdo con esto? Agree. Ok. Agree. I agree. Alright. What about the rest? Do you agree with this, guys? ¿Están de acuerdo con sus compañeros? Comer comida saludable, ¿cierto? Can make you a happier person. Ok. The people said, I agree. Están de acuerdo. Ok. Alright. What about the second? ¿Qué hay de la segunda, chicos? Dice, drinking water, beber agua, ¿cierto? Is healthier, es más saludable, than drinking soda. I totally agree. Agree. Ok. Do you drink soda? ¿Ustedes beben sodas, entiende, cierto, por todas las bebidas gaseosas, la Coca-Cola, etcétera? I don't drink soda, yo tampoco debo soda, no me gusta. Ok. What about the next one, guys? It says, number three, dice, it's okay. Está bien to eat fast food many times in a week. Está bien comer comida rápida, muchas veces en la semana. Está muy mal. I disagree. I disagree. Será muy rico, ¿cierto? Fantástico, pero it's totally bad. Es súper malo para nuestro organismo y ustedes han dicho varias razones, ¿cierto? Ok. What about the next one, number five? No, number four. Number four, sorry. Y dice, junk food, junk is trash, basura. La comida chatarra, ¿cierto? Junk food is always more delicious than healthy food. La comida chatarra siempre es más deliciosa que la comida saludable. What do you think, guys, about this? Completamente de acuerdo. Rope, sí. Es mucho más rico, pero es mucho más malo. Sí. It's true. Ok, what about the rest? ¿Qué del resto de dios? Ojalá que el broco y el broco tienen aditivos. Esas comidas tienen aditivos, ¿cierto? Que obviamente nos hacen en nuestro cerebrito pensar, ¿cierto? Que sí, son más deliciosas. What about the next one, number five? Dice, having healthy habits, tener hábitos saludables, means, significa that you can only eat salad. Tener hábitos saludables, significa que tú solo puedes comer ensaladas. Las salads son las ensaladas. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Disagree. 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 Ok, what about the next one, number six, dice, there is a great variety of healthy food. Hay una gran variedad, ¿cierto? Great variety, gran variedad de comida healthy that you can enjoy, que ustedes pueden disfrutar. La lechuga, profe. I agree. Ok. What about number seven, eating junk food. ¿Qué era la junk food? Comida basura, comida rápida. Comida chatarra, ¿cierto? Eating junk food is cheaper, es más barato que comer comida saludable. What do you think about this? A veces sí y a veces no, profe, porque una comida saludable se necesita hartas cosas para que sea una comida, no como una fruta. Profe, hay pizza con hojas de oro. Con hojas de oro, es carísima de repente la pizza, ¿cierto? Así que no dudo, profe, no sé en realidad. Ok. What about the rest, guys? ¿Qué hay del resto, chicos? Ahí yo veo a Antonia, Camilo. What about the rest? Renato, que también está ahí. ¿Is it true this? ¿De la comida chatarra es mucho más barata que la comida saludable? Creo. Yo diría que no, profe. It depends, ¿cierto? Depende. Pero a veces quizás, como decía Tomás, ahí que necesitamos tantos ingredientes para una comida saludable que quizás es mucho más barato, comprar algo que no es tan healthy. ¿Sí, Víctor? Profe, te digo, Daltito, con la de abajo estoy un poco de acuerdo, con la 8. A ver. Let's see. Number 8. It says, having a strict diet. Tener una dieta que es strict. ¿Qué es la strict? Estricta, ¿cierto? Is enough. Es suficiente para ser saludable. ¿Qué creen ustedes? Ahí dice ahí. Exacto, mi profe. ¿Qué es lo que entran una dieta estricta? Yeah. It's not just about a diet. No es siempre sobre una dieta, ¿cierto? Ustedes saben que de repente hay dietas que hacen el famoso efecto rebote. Que uno puede estar muy bien y dan baja. Sube todo o más de lo que logró bajar. ¿Ok? So, guys, now we're going to work with this. Vamos a seguir trabajando con esto. But this is on your activity book. En la página, ¿cierto? 20. En la página 20 ustedes se van a encontrar con el comienzo de las actividades relacionadas con esta unit. So, in this one, we have the vocabulary. Tenemos el vocabulario. Y acá dice, unscramble the words. Ok, esto lo vamos a hacer ahora. Unscramble the words. Tenemos que ordenar. Aquí sale todo esto desordenado. Y tenemos que formar palabras que hemos visto en esta clase. Ok. So, I'm going to give you some time, guys. Vamos. Les voy a dar unos minutitos para que puedan ir diciendo qué palabras lograron ustedes formar de todas estas que salen acá. ¿Víctor? La B podría ser hambúrguer. Very good. Hambúrguer. ¿Ok? Recuerden, chicos, un tip. En inglés la H sí suena y es como una J. Hambúrguer. ¿Ok? Esa suena. En español no suena, es muda. ¿Qué más? Hambúrguer. Ay, junk food, creo. Junk food, ¿cierto? La A es junk food. La C es adult. La C creo que es soda. Profe, parece que la F es apples. Apples. Ok, ok, good. ¿Qué más? Apples. Ok, soda. Profe, la H es healthy. La C creo que es. Good. Good, Victor. Healthy. Ok. La C creo que es french fries. Good. French fries. Ok. French fries. Ok. ¿Qué otra más? La C creo que es where. ¿Qué será? Letter G. ¿Qué será? ¿Qué ya sé qué es? Water. Water. Water, ¿cierto? Agua. Ok. So, guys, en el Activity Book yo necesito que ustedes vayan escribiendo en estas partes las palabras que son. And then in this one dice, write four sentences. Escribe cuatro oraciones about your eating habits using the words from the previous activity. Escribe cuatro oraciones donde describes tus hábitos de comida utilizando las palabras que salen acá arriba. Tienen que escribir cuatro tipos respecto a ustedes. ¿Pueden enviarse en el chat? Yes. Pero también yo necesito que lo escriban, ¿cierto? Luego en su libro para que puedan ir practicando. Ok. So, utilizando las palabritas que habían arriba, cuatro oraciones que describan sus healthy o no tan healthy eating habits. Ok. Ok. Let's see. Ok. Recuerden que no están dando sugerencias, sino que están solamente describiendo los hábitos de comida que tienen ustedes. Y pueden utilizar las palabras que están above, que están arribita. You can write it on the chat. Pueden escribirlo en el chat, pero a mí, ¿cierto? Tienen que luego sí o sí escribirlo en su libro de actividad. So, who can tell me one? ¿Qué me puede decir un hábito que tienen utilizando alguna de estas palabras? ¿Por qué se la puedo decir? Yes, you can tell me, Tomás. ¿Con qué palabra? ¿Qué palabra vas a utilizar? Apple. Ok, Apple. Ok. Que solamente me gustan las Apples Red. O sea, no, perdón. Al revés, solo me gustan las Apples Green. Y no las Arriba. Ok. I just like Green Apples. Ok. Solamente me gustan las Green Apples. Ok. ¿Qué más? ¿No pueden enviar algo al chat? No sé si lo escribirán. I didn't eat hamburgers. Yo no como hamburguesas. Ok. I don't eat hamburgers. I don't eat hamburgers. No como hamburguesas. Ok. Y lo peor es que es cierto, profe. Ah, pero that's fine. Eso está bien. Yo les puedo decir, I don't drink soda. Yo no bebo soda. No me gusta. I hate it. Me carga. What else? What could be another habit? Jaime, ¿cuál podría ser otro hábito? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Recuerden, debemos utilizar estas palabras. No todo a cierto cuatro solamente. Y para describir lo que uno hace. ¿Sí? Puedes decir. I eat junk food when I see my brother. Ok. I eat junk food. Yo como comida chatarra cuando veo a mi hermano. Ok. I eat french fries. Más de lo que necesito. Yo como papapita más de lo que necesito. French fries make me happy. Yo igual, profe. Ok. Yeah. Yo igual, profe. Ok. Por tres también. All right. Ya chicos, miren. En el classroom, yo les voy a subir esto, ¿cierto? Va a estar también esta actividad que hicimos el día de hoy. But here is your homework. Esta es la tarea que va a quedar para el día de hoy. La tarea que está en esa misma página, la página 20, consiste en leer este, this routine. Aquí ustedes van a leer los habits, los eating habits, habits de Lisa. Ok. So you have to read them. Los tienen que leer. And then dice make some changes to make them healthy. Haz algunos cambios para que sea más healthy, más saludable los hábitos que ella tiene. Ok. Tienen que leer esto y luego ustedes hacer, darle varias ideas donde ella podría cambiar, ¿cierto? Algunos hábitos que ustedes consideren no tan saludables. Yo lo voy a dejar disponible más tarde, cuando terminen de hacer clases hoy día. En Classroom voy a subir la actividad que hicimos hace un momento para que ustedes la puedan subir. Y esta que es la tarea. Ok. All right, guys. Y esto que es un videíto lo vamos a dejar para next week, para la otra semana. Yes, dígame. Ya sé un poco del texto. Ah, ya. Nice. Si tienen, chicos, consultas, dudas con respecto a las palabras, hay diccionarios en línea, ¿cierto? Pueden ocupar los diccionarios tradicionales de papel. También sirven las palabras que no saben, escribirlas en su cuaderno como nuevo vocabulario. Ok. There are many ways you can learn more. Y por ahí, si a alguien le cuesta un poco los audios, también, chicos, empiecen por buscar cosas que a ustedes les gusta, pero en inglés. Si les gustan videojuegos, están, no sé, escribiendo un videojuego, hágalo en inglés. Música, entrevista, lo que sea. But start listening in English. Comiencen, cierto, a escuchar más en inglés. Yo también, así como yo les pido que comiencen a escuchar más en inglés, I'm going to start speaking more in English. Voy a empezar a hablar más en inglés. ¿Ok? De hecho, mi mamá y mi abuela a veces juegan Duolingo. No juegan varias. That's nice, that's also good. Eso también es una buena herramienta porque les va recordando de cosas que quizás saben o tienen alguna noción y finalmente las aprenden.